que nos grave, hay más hay más aquí en Sin Censura hay más Voz del Pueblo, acuérdense aquí la voz más importante es la suya la voz del pueblo Bueno, hola, ¿qué tal? Buenos días a todos los de Sin Censura, pues yo los escucho normalmente todos los días pues la verdad sí hay mucho desacuerdo en cómo se vieron las votaciones porque en cambio Adán Augusto y Noronha tenían mucho más aceptación que Claudia Sheinbaum, así que por eso es el desacuerdo con estas votaciones o esta, cómo se eligió a la candidata a presidente Hola, ¿qué tal? equipo de Sin Censura y audiencia este mensaje este video más bien lo quiero dedicárselo a Ricardo Anaya que se le vive diciendo que López Obrador ha cometido un grave horror al impulsar las gasolinas él dice que ya deberíamos de estar usando solamente carros eléctricos pero es un mentiroso porque estoy aquí en San Bernardino, California hoy es día 9 de septiembre y aquí a mis espaldas se está construyendo una nueva gasolinería como pueden ver a mis espaldas esta otra es un arco entonces cada vez que saca Ricardo Anaya sus videitos diciendo de que López Obrador no entiende el mundo que ya las energías deben de transitar hacia las energías verdes para la redundancia es un mentiroso miren aquí pueden ver están construyendo una nueva gasolinería de las muchas más que se están construyendo este es solamente un ejemplo ojalá y este video lo puedan usar para cuando saque ahí sus videitos pedorros saludos hasta luego pues ahí está exactamente mire esa es una realidad se tiene que de alguna u otra forma aceptar que todavía es necesaria una pues transición absoluta a las energías renovables mi esposa y este su servidor estamos muy preocupados por lo que está ocurriendo con el mundo se ha planteado que en cinco años la situación va a ser absolutamente irreversible en cuanto a cambio climático se refiere véalo usted cómo ocurre cómo es que efectivamente este verano fue el más caluroso desde hace mucho tiempo mire usted la cantidad impresionante de inundaciones de huracanes de circunstancias que pues no eran tan comunes antes que pues han venido ocurriendo y yo le quiero decir a usted que esto no es su culpa porque eso es lo que nos quieren plantear los medios corporativos una y otra vez nos quieren decir que ustedes contaminan ustedes usan bolsas y no son los corporativos son las grandes empresas las que están envenenando a este mundo y que les permiten los políticos corruptos hacer este tipo de circunstancias son las grandes empresas nada más y nada menos no otros que las grandes empresas la lucha no es en contra de usted la lucha no tiene que ser ni siquiera o sea podemos contribuir nosotros en pues vamos buscar energías renovables en usar tanta bolsa en ahorrar agua y etcétera pero los que son los más cabrones son las corporaciones las empresas ellos son los que están verdaderamente envenenando a este país fíjese en esta idea de bueno vamos a hacer la transición y vamos a intentar vender nuestro carrito y buscamos comprar un un auto usado eléctrico nos dimos cuenta mi esposa este es su servidor que no sirve de nada en este estado en misuri por ejemplo porque aquí la energía eléctrica se obtiene mediante emisiones de carbón mientras plantas de carbón entonces tiene la misma mamada o sea esa es la realidad y esta exigencia que tienen infames asquerosines mentirosos hipócritas hipócritas como Ricardo Anaya de que México tiene que convertirse en un país de energías renovables pues no se puede en países en desarrollo como lo es México que tiene que utilizar sus recursos que tiene que restablecer su industria de alguna otra forma así que si se hace de manera responsable si se tiene en eso si una economía central para hablar de cuestiones energéticas cuál es el problema y por supuesto que eso aporta muchísimo más a la gente de un país que otra cosa y hay una diferencia absoluta entre la contaminación que genera México con sus plantas con sus refinerías y etcétera que la que existe en el mundo en la iniciativa privada así que no nos vean con cosas muchas gracias a estos compañeros que nos mandan sus mensajes aquí a la voz del pueblo el querido Porfirio Martínez y el querido Ricardo Puente aquí a la voz del pueblo como ellos como Porfirio como Ricardo como Aurelio como Pepe usted nos puede mandar su mensaje a la voz del pueblo a este teléfono que aparece en pantalla vía whatsapp grábese en un mensaje grábese con su celular y mándenoslo por whatsapp al 773 475 7214 si usted nos lo manda desde México cualquier parte del mundo es ese mismo número lo único que tiene que hacer es agregarle un 001 773 475 7214 y ya con eso ya le hicimos le pedimos por favor que se grabe en horizontal y que no haya música o alguna circunstancia de fondo algún sonido de fondo porque eso nos podría afectar en nuestro copyright y esa es la única razón por la cual no saldría el video nada más le pediríamos que lo restablezcamos y se se acabó pero de ahí en fuera pues vaya que sale aquí aunque sean críticas en contra de sus servidores ataques incluso aquí van a salir pues que cada vez que se nos mete un troll ahí a atacarnos y a decirnos que este el tinte es mi opción el otro día pues sí como si me molestara que me dijeran que me pinto el pelo pues claro que me pinto el pelo imagínese usted que de pronto yo les saliera con la mentira así de ¿qué cree que pasó? desperté y tengo el pelo negro ¿no? se me acabaron las canas pues no obviamente me las pinté ¿no? y como si me molestara eso por favor pero bueno así andan estos pobres infames que nos atacan constantemente cuando eso hacen aquí en Sin Censura les abiertamente les ofrecemos los micrófonos para que con su rostro con su nombre y su apellido puedan venir y nos agredan pero pues con todas las de la ley eso a los trolls y a los bots usted que nos ve que nos escucha que queremos tanto que la queremos tanto lo queremos tanto ya sabe que el micrófono por supuesto que está abierto para usted sea usted bienvenido y bienvenida a esta la primera edición de Sin Censura y ahora sí